Pero a ver, cuéntanos de este tema que me llamó la atención, que habla sobre masoquistas 24-7. ¿De dónde surgió la idea? ¿En qué consiste el concepto? ¿Alguna vez fuiste masoquista? Ok, yo creo que todos somos poco masoquistas. Eso es lo que he estado descubriendo. El concepto salió de un ejercicio de una rutina, de hacer una pequeña rutina de 5 minutos de stand-up para conferencias, pero en contextos organizacionales. Yo soy una clava del tema de liderazgo y del tema de equipos. Entonces yo vengo observando y trabajando, acompañando equipos y ejecutivos. Y realmente es un tema que siempre me ha resonado esto de por qué de repente nos sufrimos, y sufrimos en las organizaciones y sufrimos en los equipos. Y no es algo individual, es algo grupal. Es algo que se da incluso en la mayoría de las personas. Es como que aguantamos, dejamos que las cosas sucedan de la manera en que no queremos que sucedan, nos cargamos de trabajo, nuestras agendas se saturan, nunca levantamos la mano para decir a ver, esto no es inhumano, estamos teniendo 8 juntas al día y no tenemos tiempo para hacer lo que hay que hacer. Entonces creo que eso lo vengo viendo, que tiene que ver con patrones que son muy funcionales y positivos, pero que en el extremo y en el exceso pueden generar realmente consecuencias negativas. Entonces creo que al final, me pareció que el concepto de masoquismo está muy presente. O sea, realmente sí somos masoquistas. O sea, a veces sufrimos porque queremos y nunca nos detenemos a pensar qué podemos hacer para estar mejor. A nivel equipo, a nivel persona, dentro de una organización y fuera también. Entonces, por eso sale el concepto y en realidad era un concepto como llamativo, como para armar un stand-up es muy power, está buenísimo y te presta para mil cosas. No traje aquí mi stand-up, pero porque aparte es algo que estoy como explorando. Pero sí, creo que el tema del masoquismo 24-7 me resuena como una de las grandes fuentes del burnout que venimos viendo presas, estos niveles de estrés, estos niveles incluso de enfermedad física que llegamos a tener en ocasiones por no cuidar esa manera en la que estamos haciendo las cosas. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la cultura del trabajo en exceso en nuestra sociedad? ¿Y cómo ha afectado a las personas a nivel individual y creativo? ¡Uf! ¡Qué preguntita! Yo creo que hay cosas muy positivas en la evolución de la manera de trabajar, ¿no? Yo creo que si lo comparamos con hace 30, 40 años, las personas tendían a trabajar toda la vida en la misma empresa y de repente definitivamente le decían a todo que sí y eso hacía que yo creo que el potencial que teníamos como seres humanos estaba bastante apagado, ¿no? Tú llegabas a organizaciones totalmente jerárquicas donde el único que tomaba decisiones era el líder, un magno y los demás como que obedecían. Creo que eso ha cambiado. Hoy en día realmente estamos en organizaciones más horizontales donde la voz de las personas es escuchada, donde se les pide opinión, donde hay mucha más creatividad para cambiar las cosas que hay que cambiar, para innovar. Sin embargo, por la misma saturación y la velocidad con la que trabajamos, lo que antes hubiera sido un contexto más amigable para hacerlo porque eran situaciones donde no había estímulo, donde la carga laboral era mucho más lineal, digamos. Hoy en día ya estamos en muchos proyectos simultáneamente y demás. Creo que eso se vuelve en contra. Entonces, si bien somos mucho más creativos, más innovadores, incluso más colaborativos y más horizontales, en ocasiones autogestionar eso es bastante complejo porque justamente tienes demasiado estímulo, demasiadas demandas y puedes estar participando a lo mejor en 10 proyectos al mismo tiempo. ¿Y eso hace qué? Si no aprendemos a regular de qué manera estamos usando nuestra energía y capitalizando nuestros talentos, sí se presta para que tengas una agenda que no te dan las horas del día para satisfacerla. Entonces, siempre tienes pendiente y eso hace que tu cerebro esté todo el día conectado a la tarea, al pendiente, esos altos niveles de estrés que también se refleja en la salud. Y es algo que sea individual, pero también sea grupal y en equipos. Entonces, en la organización también pasa que los líderes antes tenían a lo mejor un objetivo grande a lo largo de todo el año y el equipo se enfocaba a eso o simplemente seguía instrucciones. Y hoy en día emergen una cantidad de proyectos que si los líderes le dicen a todos que sí, lo que están haciendo es sobrecargando al equipo. Y es algo que he visto muchas veces, que sucede. ¿Crees que el tema de la pandemia y el famoso home office ha potencializado esta situación del trabajo en exceso o no? Yo creo que sí puede ser, depende de cómo lo gestiones, cómo lo manejes. Hay personas que sí porque no les cuesta desconectarse, entonces están 24 horas conectadas y si quieren se paran a comer, comen al lado de la computadora. Entonces, si en el híbrido, cuando tú trabajas en home office, no aprendes a respetar y a ponerte reglas a ti mismo de horarios para desconectarte, sí se presta para eso. Por otro lado, hay personas que lo gestionan muy bien y aprovechan el híbrido para decir, a ver, yo trabajo en la mañana 100% en la oficina los viernes, pero la tarde ya me voy con mi familia y ya no me voy a conectar hasta el lunes. O sea, depende de cómo lo gestiones, yo creo que puede ser una fuente muy saludable de balance y equilibrio o puede ser tu peor enemigo. ¿Cómo crees tú que las expectativas sociales, culturales, contribuyen a la glorificación del trabajo en exceso? Pues yo creo que 100%, creo que hay todo un culto a la hiperproductividad, al alto desempeño, creo que hay todo un culto, ¿no? Donde nos exigimos ser perfectos, infalibles, exitosos, creo que sí hay toda una presión social hacia eso. Las redes no ayudan, porque tú estás viendo en las redes puro modelo exitoso, ¿no? Desde la cuestión estética, los hábitos, la alimentación, la productividad, los objetivos, los logros. El mundo color de rosa. El mundo color de rosa e incluso totalmente irreal, ¿no? Donde, claro que hay personas súper exitosas, habría que ver cómo es el balance en su vida y qué tan felices son con eso, pero sí creo que nos hemos comprado esa historia del sacrificio en pos de ser súper exitosos. ¿Tú crees que hay presiones para demostrar constantemente la productividad dentro de las organizaciones a través de estas redes sociales? Yo creo que hay un poco, o sea, quizás, no todas las organizaciones permiten que las personas o están, digamos, esperando que las personas lo publiquen, porque eso aparte a veces tiene como, tiene ciertas delicadezas donde tú no puedes hablar en nombre de la empresa si no eres un vocero de la empresa o alguien de mercadotecnia, ¿no? Pero creo que más que nada, creo que lo de las redes sociales nos viene más como nuestros referentes, a quienes admiramos o a quienes seguimos. Hiciéramos como... Claro, como nuestros modelos. Los modelos a seguir. Exactamente. Y dentro de la organización lo que pasa es que hay un culto a servir y a demostrar que tú puedes todo. Que, ojo, no estoy diciendo que así sea declarado. Es algo que está como de parte de la cultura de las organizaciones, ¿no? De decir... Y que creo que como personas hemos comprado. Porque a veces nosotros mismos nos creemos que si decimos que no a algo o si pedimos ayuda, nos van a ver diferente. Que van a creer que somos débiles, que no servimos, que no damos el ancho, ¿no? Entonces creo que entre lo que uno se compra y lo que la cultura de la organización promueve, es un canto de cultivo para que este masoquismo esté presente, ¿no?